. . Sí, sí. ¿Está bien, señor Knight? Sí, ¿qué quieren, por dir? El programa ya ha empezado, ¿no se habrá quedado dormido? No, estoy listo. Siempre estoy listo. Buenas noches. Si el tamaño no importa, ¿por qué me miran mal cada vez que entro por la puerta nana de Imaginarium? Soy Devo Knight y esto es Edición Limitada. Aplausos. 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 Bienvenidos a Edición Limitada. La actualidad de hoy con las noticias de ayer. Aplausos. 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 de Madrid y sierva del perrito Pecas, amenazó hace unos días con montar su propio partido. ¿Por qué? Porque tiene demasiado tiempo libre. Edición Limitada ha seguido a la lideresa durante su jornada. A ver una cosa, soy Esperanza, en inglés Hope, en socialista Susana Díaz. Mucha gente me pregunta, lideresa, ¿cómo es el día a día de una tía tan de puta madre como tú? Pues mira, como soy tan gambitera, estoy todo el día fuera de casa haciendo recaos. Tener en cuenta que ahora mi actividad principal es tocarme el potor. ¿Qué quieres? ¿Me das un priperán? Que es que ayer estuve viendo la sexta noche y tengo una angustia que pa' qué. Pues sin receta, además, se lo damos. Necesito energía para luchar contra los soviets de Carmena. A ver cómo está la jalea. Una mojadita. ¡Qué reja! Y me pones cuarto y mitad de chorizo. Bueno, mejor no, que en la sede del PP hay muchos. Ríete, que es un chiste. Mira qué pases de pecho. Esto les hice a los agentes de movilidad. ¡Toma! Al final del día me voy a un after a cantar. Ya veréis. Tócame la po, ya no te lo digo. Tócame la chor. Rabo de gorrino. Rabo de gorrino. Te la sabes, ¿eh, cabrónazo? ¡Claro! Continuamos con Internacional. Lejos. Esos lugares donde te pasas el tiempo buscando bares con wifi. Barack Obama. Guapo. C. Y cetrino. El presidente estadounidense se acerca a la recta final de su segunda legislatura y es hora de hacer balance de estos ocho años. ¿Qué es lo que menos le ha gustado? Probablemente el menú del día de la Casa Blanca. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Vamos a comprobarlo. ¡Uh! ¿Qué marcha me lleváis, artistas? Una cosa voy a decir. El mes que viene se jubila el vara. Y ahora sí. Mirando con perspectiva mis legislaturas, ¿sabéis cuál ha sido mi momento favorito de favorite moment? Pues no fue cuando vinieron los chiquillos a Arar a la Casa Blanca, House Iniesta. Fue cuando los nativos americanos me homenajearon enrollándome en una manta y poniéndome un embudo en la cabeza. Mirad. Me quedaba muy bien, ¿eh? Es que eso favorece a cualquiera que se lo ponga. Pero la cosa no quedó ahí, ¿eh? Que luego montamos un festival con los nativos. Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar. ¿Los perritos son gratis? Claro. Pues me llevo dos. Yo he venido aquí a meter el pizarrín, claro. Y vengo preparado. Llevo el pelo fosco y vuelo a Chotuno. Que es un poco lo que se lleva aquí, en el Pachamama. ¿Vale? Chiquititán, chiquititán, tán, 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 tán. ¡Extasy! ¡Ext... no! Moda, fashion. Lo contrario a Jaime de Marichalar. Los diseños de Karl Lagerfer... No, hombre, este no, este no. Ahí lo llevas. Como decía, sus diseños desfilaron hace unos días en la pasarela de París, En Edición Limitada tenemos declaraciones en exclusiva Soy Karl Lagerfer Señor, señora, yo digo Es que hay que elegir Hola, Noir ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Achu? Soy un negro murciano Joder, no me toques, no me toques Hola, soy Karla Bruni A mí me pasa una cosa Siempre que miro la hora son las 20.20 Las 11.11 Es un poder que no sirve para nada Para mi última colección me he inspirado en los informáticos Esos héroes anónimos Bueno, anónimos para las mujeres No sé si me entendéis Aquí están los robóticos Qué modernos soy, madre mía Soy de Traca De Traca Mora Y esta viene con las mamellas colganderas Mírala, más seria que un ajo porro Muy bien Y aquí estoy yo Simplemente genial Gracias, gracias To the left, to the right Estupendo, gracias Me voy por las CPUs Mira que andares ¡Sí! Efectivamente llega el momento de la actualidad deportiva con Johnny Croquetir Buenas noches, soy Johnny Croquetir y estos son los deportes Vamos a ver una cosa Si yo ya he dicho que es el momento de la actualidad deportiva con Johnny Croquetir ¿Por qué tienes que repetirlo? ¿Acaso eres un loro? ¿Eres un periquito? ¿Quieres que te llame Johnny Croquetir la cacatúa? Venga, vámos de una vez con los deportes Venga, vámos de una vez con los deportes ¿Qué haces, Croquetir? ¿Qué haces, Croquetir? Ah, yo también sé jugar a eso Yo también sé jugar a eso Soy un pésimo profesional y no tengo ni idea de deportes Buah, no se preocupe, señor Knight No se preocupe Para eso estoy yo aquí, ¿no? Tú, che Hay dos cosas que nos encantan en edición limitada Los deportes y Juego de Tronos Hoy he encontrado la modalidad que mezcla ambos mundos Y sin baños de sangre Con este es el tercer fin de semana que vengo Y en las peleas de espadas Yo lo que hago es solo meter la puntita Que es un poco mi filosofía de vida ¿Sabes? Meter solo la puntita Con eso me basta ¿Qué llevas ahí? ¿La bolsa o es que te alegra de verme? ¡Cómeme la boca! Pero dímelo a Sotoboche Soy un hombre ridículo ¿Por qué no me apunte a Tinder? Oye, ¿no vale pegar fuerte? Ahí va, una Nikon Incoherencia temporal Efectivamente Llevo un calcetín en la cabeza ¿Más preguntas? Y voy con lo que te doy ¡Ahí va! Vaya hostia fina mandarina Genial Pues ha merecido la pena El menudo domingo estamos pasando Genial, genial Estoy muy contento porque Porque he ganado hoy Con las batallas de Europa Voy a hacer el diente que me falta Impactante documento Bien, aquí termina Edición Limitada Soy Debo Knight Disculpe señor Señor Knight ¿Hoy no da paso a la cortinilla de Chenique? Johnny Croquetir ¿Cuántas veces tengo que decirte Que tú no mandas? Pero sí, tienes razón Se me había olvidado Con vosotros La cortinilla de Chenique A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué coño pasa aquí? Oh fuck Tranquilo, tranquilo Tranquilo, creo que tiene Que no va contigo Usted, señor Knight Quieto ahí Ya vale de tanto cachondeo Con la cortinilla de Chenique, ¿no? O es que usted es una mala hierba No, no, señor Chenique Y la cortinilla era en realidad Un homenaje Ah Hombre, a ver, me lo he dicho antes Yo venía aquí todo enfadado Entonces nada, perdone Perdone la interrupción, ¿eh? No, no pasará Le hago cargo Bueno, una cosa, señor Chenique Sí, dígame Podría cantarme Chúpame la minga, Dominga Así que, Dominga A tomar por culo ¡Ha fallado! Y ahora me voy Que pierdo el ave Además de verdad ¡Aplausos! ¡Aplausos!